Qué importante sentirnos bien y amanecer con energía para poder llevar a cabo todas las actividades del día. La naturaleza y la ciencia se combinan para ofrecernos productos que aporten grandes beneficios para nuestro organismo. Quiero hablar de algunos ingredientes que son de gran provecho para el cuerpo cuando los consumimos. Uno de estos ingredientes es el té verde, el cual se prepara con las hojas de la planta Camellia sinensis. Cuando se cosechan estas hojas, se tratan con vapor para ayudarles a retener su color verde. Las que no son tratadas se oscurecen y se convierten en té negro. ¿Cuáles son sus beneficios? El té verde contiene muchos compuestos benéficos, como los polifenoles, que son eficaces antioxidantes, los cuales ayudan a combatir el daño oxidativo de tejidos y células, previniendo el envejecimiento prematuro. Además, estos ingredientes tienen propiedades termogénicas, que ayudan a acelerar el metabolismo, producir energía y promover la pérdida de calorías cuando se combina con ejercicio y una dieta balanceada. El té verde también contiene alcaloides, que incluyen la cafeína, teobromina y teofilina. Cabe señalar que algunos estudios han encontrado que la combinación de té verde y su cafeína natural pueden apoyar a la pérdida de peso y su mantenimiento en las personas con sobrepeso y obesidad moderada. Como ves, estos ingredientes pueden ser de gran provecho para el organismo. Busca productos que los contengan y complementa tu alimentación. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.